¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo ese ámparo? Soy feliz, muy feliz a su lado Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madre que llora por mí Claro que sí, los saludos van para todos Los que no tienen a su mamá Y para los que ya no están con ellas ¡Saludos compa! Si me salgo a la calle, ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madre que llora por mí Tengo madre que llora por mí